Estos lugares a los que hoy nos traen. ¿Cuál quiere? Cuidado, le molesta. ¿Cuál quiere? Este de enfermera así con las cadenas y tal. Vamos a hacerle la despedida a la Fiti. Marica, ¿por qué no pueden poner maniquí también con tetas pequeñas? Marica, lo deben sentir a uno mal. Yo dije, ¿por qué no vamos a un sex shop? Que yo quiero ver qué opinan, qué hacen. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Porque es lo que yo siento, que es un tema que todas tienen adentro, pero como que se lo reprimen. Entremos, entremos, yo quiero ver. A ver, chismo siempre. Marica, ¿alguien me explica qué onda con la pistola esta? ¿La pistola? No sé, eso. Es algo que hace el trabajo automático. Ay, no, ¿qué es eso? Ay, uno se consigue un macho bien bueno. Niña, sí, vamos por este lado. Hola, bienvenidas aquí a Cereza, ¿cómo estás? Venga, ¿esto qué? Esta se llama la fucking machine. ¿Qué es el nombre? Sí. Ponen un dildo, si ustedes quieran, ya sea de materia realista. Muy bien. Uno de estos se pone un pene, pongámoslo así. Y ellas te ayudan a tener cierto movimiento para que tú te acomodes de cierta posición y tengas penetración. O sea, aquí, imagínense, acá. No, te lo puedes acomodar, te conformo en la posición que tú haces. Es la velocidad que ustedes dicen. Yo siento que la Piti hay que hacerle una despedida para darle la mejor energía. Más que ponerle presión de, te lo tienes que ganar, es como decir, hey, estamos todas acá, divirtámonos antes de que te vayas, suelta esas presiones, olvídate de toda una noche y compartamos las chicas. Mira eso, mira eso. Ese da reflujo. No me explican esto, por favor. Es para cuando uno tiene nada que se la pone ahí encima y no, niña, es para que amortigüe cuando usted se sienta. Usted sabe mucho, mija. Esto es para gigantes, niña. Uy, no. Ni me cae en la mano, niña. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué? No. Ese de conejita me gusta. ¿Las quieres poner? Atrás, atrás, manos atrás. Niña. ¿Tienes colitas? ¿Cómo podemos ponerse en una colita? ¿Cómo hay conejita? Yo voy a cargar. Hay colitas a Nani. A Nani. Ahí viene. Oh, my God. Oh, my God. Usted que no quería, mami, Dios. Eso para la piti está bueno. Y Nani, ¿qué te va a poner? Ah, sí. Mira, mira, va a traer un cordado más. Merece unos castigos. Venga, que Nani. ¿Aquí? Me lo llevo. Quedo como a la expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar esta noche? Yo quiero verlas a todas como relajadas. Jugando, bailando, solleándoselas todas, brindando, cantando. Que todas se emborrachen y ponenle picante a la cosa. Bueno, muchas gracias. Chao. 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 Ay, no me quiero. No, a mí me gusta así. Yo cuando estoy con los traguitos. Yo sé que esa fiesta se va a descontrolar. Se va a descontrolar.